¿Qué tema traemos? Como parte del desarrollo inmobiliario que se llama Central Park Lagunas, esto es en Tulum, allá en Quintana Roo, se tiene considerada la construcción de la primera torre de aterrizaje de drones para pasajeros en nuestro país. Hay competencias de drones, inclusive se llevó a cabo hace unos meses en Italia una competencia, es impresionante lo que hacen con los drones. Bueno, pues ahora, imagínese usted, drones para pasajeros. Actualmente esta obra, impulsada por la desarrolladora inmobiliaria Los Amigos Tulum, ya está en construcción y registra un avance del 50%, por lo que proyecta que su apertura sea en mayo del próximo año. Se explicó que para este proyecto existe una alianza con la empresa china Ehang, que produce drones para pasajeros y ya opera en China y también en Austria. Y ahora su objetivo es aplicar esa tecnología en Tulum. ¿Qué le parece? Y ahí tiene usted un prototipo, bueno, no sé ese prototipo, ahorita me lo van a explicar, porque justamente para hablar de esta iniciativa nos acompaña aquí en el estudio Nico Wilmes, especialista emprendedor de Los Amigos de Tulum. Nico, qué gusto. Hablamos de Alemania, además hace un poquitito, qué diferencia entre los drones en Tulum con la fiesta del heavy metal en Alemania. Sí, pero los dos quemas son muy apasionados, ¿no? Las unas por hard rock y las otras por la tecnología. Y que nosotros queremos llevar esa tecnología a México. ¿Por qué Tulum? Yo era una decisión de corazón. Yo llegué a México hace 10 años, me enamoré en este país. Y en Alemania tenemos muchos paneles solares. En todos los techos están casi cubiertos con paneles solares. Pero ni hay sol. Sí, sí, sí. Entonces yo llegué a México y pensaba qué gran aportación puedo hacer aquí con tecnología innovadora que hace un impacto positivo para este país para hacerlo más sustentable. Y Tulum es un destino muy sustentable, mucho naturaleza, por eso viene la gente por allá y tener una experiencia. Ya estamos haciendo proyectos muy innovadores, traemos mucha tecnología de todos lados del mundo por este destino. Y ahorita con el dron era un tema que por años estaba viendo y pensaba en el futuro a lo mejor va a ser posible, pero no es posible ahorita mismo. Por eso fui este año a China y volando el dron... Ay, los chinos, pues sí le entran. Son, como dijiste, hay muchos mercados. 50 empresas están trabajando en este tema, pero esta empresa es realmente volando ahorita. Ahorita puedes ir a volar, tienen todo el sistema funcionando y por eso queremos traerlo este año ya a México. Estábamos viendo una imagen, ahorita va a pasar la imagen de lo que es un dron ahí con un pasajero a bordo, pero ¿en qué lo hace distinto? Yo creo que me lo explicas, no lo puedo imaginar, pero ¿por qué es interesante subirme en un dron y volar? ¿Por qué no subirme como en un avión, una avioneta? ¿Por qué es el futuro? En el avión, primero la experiencia está increíble porque estás entre 0 y 12 mil metros de altura. Sí, claro. Normalmente en un avión vas directamente a 10 mil metros y ya no ves nada. Lo más interesante es cuando empezamos el vuelo y vemos todavía la Tierra y todo. Entonces la altura está perfecta. Otra cosa es sustentable porque funciona 100% con energía eléctrica, entonces no contamina y si cargas con electricidad de la fuente del sol es muy renovable. Y no necesitas piloto. Entonces es mucho más... ¿Pero entonces es quien lo maneja? ¿El propio pasajero? Nadie. Es un sistema, como vamos a tener pronto también coches que manejan solo, ese sistema está diseñado desde el principio sin un piloto. Entonces no necesitas licencia, es para dos personas, tú entras y tienes una experiencia muy autónoma, muy futurística. Ahora, hay un tema también interesante porque es el espacio aéreo. Yo no puedo subir y a lo mejor va a haber, lo vimos en las películas, va a haber choques entre drones. ¿Quién va a manejar la parte de la logística en el espacio? Bueno, no en el espacio, en los 100 metros de altura, 200 metros de altura, pues para que no haya un accidente, porque ¿se puede dar o no se puede dar? Sí, en Cádiz no, siempre pueden pasar accidentes, pero el factor más riscoso en este mundo es el humano. Nosotros hacemos muchos errores, por eso este sistema está diseñado desde el principio que está controlado sobre un sistema, no un humano. Y allá tienen ya, esta empresa ya hace drones chiquitos, como lo conocemos, y puede manejar 10.000 drones en el mismo tiempo con una distancia de muy pocos centenitos. Simplemente es un pasajero, no es un piloto. Exacto, tú subes dos personas y llegas de A a B en la tercera dimensión, porque necesitamos, aquí en Ciudad de México lo vemos, necesitas una revolución de la manera como manejamos nuestro tráfico. Y creo que en el futuro vas a decir, como la gente va a decir, antes tenemos solo tráfico en la primera dimensión, en la calle, donde ni se mueve. Está muy bien. Porque todos vamos a volar como pájaros en el aire. Hay que intentarlo, ya no cabemos. Pues oye, y con muchas gracias. Danke, Shen. Danke, Shen. Felicidades, y estaremos muy pendientes para que nos inviten a volar un... Con mucho gusto, muchas gracias. Felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. Ahí lo tienes tú en Tulum, esta iniciativa de los drones con pasajeros. Oiga, por cierto, bueno, mire, déjeme cambiar de tema radicalmente, pero estamos...